Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto poderlos saludar. Mi nombre es Víctor Valdés, soy psicólogo organizacional y coach en ventas y me he dedicado los últimos 12 años a transformar organizaciones a través de los indicadores y las personas para poder dar mejores resultados. Y esto lo he hecho a través de Latinoamérica y estoy encantado de poder estar en la Expo Emprende Mujer 2021 organizado por la Fundación Internacional María Luisa de Moreno. ¿Cuándo va a ser? El próximo sábado 13, así que te queremos ver ahí y voy a dar una conferencia relacionada con cómo emprender a partir de lo que tienes adentro para aportar más allá afuera. Así que estoy seguro que te va a encantar. Lo único que tienes que hacer es entrar a la página de la Fundación que es fiml.org-expo-mujer. Ahí te esperamos, te va a encantar el evento y estoy seguro que va a aportar a tu vida. ¡Hasta pronto!